Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Yadira Carrillo confirma que estará en el programa hoy. La actriz tendrá una participación especial en el programa hoy. Hace unos días, la actriz Yadira Carrillo causó conmoción por aparecerse en los pasillos de Televisa, lo que comenzó un rumor de que podría regresar a las telenovelas tras una larga ausencia. La también empresaria dio a conocer durante un encuentro con la prensa que su regreso a la fábrica de sueños tendría que ver con una participación especial en el programa matutino hoy. Por lo que ante varios medios de comunicación, Yadira Carrillo reveló que será el próximo martes 29 de septiembre cuando aparezca en el matutino junto a los conductores, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza y Paul Stanley. Lo que pasa es que fui a Televisa para ver lo de Mis perros de la calle, que ya vamos a estar en el programa hoy para que lo vean todos. El lunes sale el reportaje que hicimos y estaremos en vivo el martes. Contó la artista. De igual manera, la esposa de Juan Collado mencionó que la productora Magda Rodríguez la apoyó con su iniciativa y detalló que su participación servirá como una plataforma para la causa en la que trabaja. Va a ser una plataforma de la que la gente masivamente pueda ver a los perritos y así buscarles una familia y darlos en adopción, mencionó Yadira Carrillo. Por último, la actriz exhortó a los ciudadanos a que promuevan la adopción y la ayuda a los perros callejeros, con la intención de evitar el maltrato animal dentro de la sociedad. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, compartiendo, regálanos un like y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.